Tomamos contacto con nuestro móvil. Exactamente, porque se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra los Accidentes Cerebrovasculares y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Mati Asiriliano. Mati, buenas tardes. Amanda, Nahuel, muy buenas tardes. Y así es como ustedes presentaban el tema, porque tiene como objetivo prevenir y también concientizar en este día 29 de octubre. Es por eso que vinimos al consultorio y muchas gracias por recibirnos al Dr. Alejandro Anderson, quien es neurólogo y director del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, hoy se conmemora este día, ¿no? Y para esto, preguntas sobre cómo prevenir este ataque cerebral. Mira, un accidente cerebrovascular que básicamente se trata de una lesión cerebral con efectos devastadores, no solo para el paciente, para el individuo, sino para la familia del paciente, por la discapacidad que genera. Nosotros lo que tenemos que entender es que como se trata de arterias de irrigación cerebral que se tapan isquémico o infarto o se rompen ACV hemorrágico, tenemos que cuidar a las arterias que nutren con sangre, con glucosa y con oxígeno a nuestras 86.000 millones de neuronas. ¿Y cómo cuidamos nuestra cañería? Mira, primero importantísimo tener un estilo de vida sano, buena nutrición, dormir adecuadamente, bajo nivel de estrés, tener los controles médicos. Pero tenemos que cuidarnos mucho de los factores de riesgo vascular, que son los mismos factores que enseñan los cardiólogos. O sea, el colesterol elevado, triglicéridos o grasas, la presión arterial elevada, una diabetes, una glucemia alta y no controlada, el tabaquismo también es muy importante, el sedentarismo, el homocisteína alta y toda una serie de parámetros de la rutina de laboratorio que cuando están fuera de los valores normales desgastan rápidamente nuestras arterias. Es como que se les lastima el revestimiento interior y se empieza a fijar el colesterol que después se calcifica y después se ulcera. Y sobre eso crecen estructuras que se llaman trombos. Ese trombo muchas veces se desprende, a veces crece y tapa la arteria en el lugar. Pero a veces ese trombo se desprende y es un émbolo que viaja y se enclava a una arteria más chica y la tapa. Y estos son los accidentes cerebrovasculares isquémicos que dan los infartos cerebrales. Y con todo ello se va para prevenir también lo que usted decía. Claro, estas medidas son para prevenir. Y después el otro tipo de episodios cuando se te rompe una arteria, por ejemplo una persona joven, una pared más delgada, a veces genéticamente más delgada, que se estira con un globito hasta que un día explotas, es el aneurisma cerebral. Es decir que no son todos iguales estos accidentes cerebrovasculares. No, realmente tenés dos grandes familias, por otro lado los isquémicos pueden ser trombóticos o embólicos, y después pueden ser grandes o pequeños. Y pueden ocurrir en diferentes zonas del cerebro. Por eso que las señales de alarma son tan diferentes. ¿Qué te quiero decir? Que de repente tenés, súbitamente dejaste de ver con un ojo, o no sentís con la mirada derecha, o no tenés fuerza en la mirada derecha, o perdiste el lenguaje, o a uno le duele la cabeza de manera no habitual, o hubo un trastorno de equilibrio, depende cuál es el lugar, cuál es el circuito de neuronas que dejan de funcionar y que se lesionen, depende de eso el síntoma que te va a dar. Doctor, ¿cuál es el tratamiento o el pronóstico en diferentes casos? El tratamiento sería, cuando uno está sano, prevención primaria. Cuando uno está encima del episodio y tenés estas alarmas, que te pueden durar minutos o hasta una hora, que se llama accidente isquémico transitorio. A ver, dejé de hablar, no pude hablar bien, por tres minutos no me salían los nombres, no podía hablar con mi compañero de trabajo. Bueno, ese es un accidente isquémico transitorio que complicó el área del lenguaje, que está en el hemisferio cerebral izquierdo. Cuando uno tiene un accidente isquémico transitorio, tiene que saber que la tercera parte se repite y la tercera parte se transforma en el definitivo. Entonces tenés que estudiarte para ver cuál es la arteria que está fallando y prevenir para que no vuelva a fallar. Ahora, cuando uno está encima del episodio, te agarró una parálisis del lado derecho o perdiste el lenguaje y eso no se recupera, la persona que te asiste, familiar o amigo que sea, o alguien que te ve en la calle, tiene que lograr que llegues a una guardia antes de las tres o cuatro horas para que te puedan dar, si es isquémico, un trombolítico, un producto que disuelve el trombo, disuelve el émbolo y te recuperas en un 100%. Pero si vos no lo haces antes de ese tiempo, ya no podés usar el trombolítico y te va a quedar una lesión cerebral. Y por eso los accidentes evasculares, que ocurren uno cada cuatro minutos en Argentina y que comprometen a 130.000 personas por año, son la causa número uno de discapacidad. Muchas gracias y muy atento y muy claro todo. Bueno, gracias a ustedes, que termine muy bien el día, ustedes y sus televidentes. Bueno, muchas gracias. Y ahí pasaba la palabra del doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, en este día tan especial como objetivo, como bien decía, para prevenir, por un lado, y concientizar en el día de la fecha.